El helicóptero Ahí están los helicópteros Voy Estás moviendo el auto, Faco Sube uno y vuelve el otro y así están Debe a tirar arriba el helicóptero Está prendido fuego arriba Bastante Tiene demasiado miedo No sé si lo ven pero está tirando el agua en estos momentos Y ahí está volviendo el otro helicóptero Terrible Es como tirarle vasito de agua, boludo Sí Y se ve la llama, eh Es como tirarle vasito de agua, boludo ¿Y qué onda? ¿Tiene preparado el otro tanque? No, el helicóptero Por eso digo, pero ¿Tiene como varios tanques? No Baja, se llena y sube Ah No sé No sé A... A... A mirar... No sé No sé Es muy fuerte Baja Afaro Para llegar a mí